de la semana pasada. Adelante, Yense. La situación del COVID-19 en Guatemala, pero también el comportamiento de la pandemia en medio de las fiestas de fin de año, puesto que las autoridades aseguran de que es necesario reforzar precisamente el tema del uso de la mascarilla, puesto que se ha observado cierto relajamiento en los guatemaltecos. Algunos incluso podemos observar que no utilizan la mascarilla de forma correcta o bien algunos ni siquiera la utilizan ya. También durante esta reunión se podría estar abordando el tema de la nueva cepa de la COVID-19, esta nueva cepa que tiene en alerta a todo el mundo. Pero al respecto sobre los temas que se podrían tratar durante la reunión de este consejo, el viceministro de hospitales se refirió e indicó que no existe una agenda específica para abordar durante esta reunión, pero que estos podrían ser los principales temas. Escuchemos. Con la idea de ser los más sensatos posibles y no, evidentemente no es intención nuestra, es inclinar o castigar a la gente. Solamente no creo que la parte más importante tiene que ver con que tomen conciencia. Y sí, probablemente uno de los temas que vamos a tratar es el que tiene que ver con acciones relacionadas con el aparecimiento de esta nueva cepa que vamos a estar viendo en otras partes del mundo, ¿verdad? Pero todavía no hay ninguna decisión confirmada o tomada, ¿verdad? Ahora bien, el viceministro también aclaró que en ningún momento se ha establecido de forma definitiva la ley seca para estas fiestas de fin de año como circuló esta mañana en redes sociales. Como usted ya escuchaba él, pues se indicaba que dentro de los temas que se podrían abordar es la reducción del horario del expendio de bebidas alcohólicas, pero aclaró que en ningún momento se ha impuesto nuevamente la ley seca. Son temas que las autoridades deben conocer en conjunto y deben tomar las decisiones con base al comportamiento de la pandemia en Guatemala. Asimismo, hicieron un llamado a los guatemaltecos para no relajar las medidas durante estas fiestas de fin de año, puesto que en redes sociales se han logrado observar fotografías y videos de lugares con aglomeración de personas, guatemaltecos que ya no utilizan la mascarilla. Y este tema preocupa a las autoridades quienes hacen un llamado a todas las familias para que durante estas fiestas de fin de año continúen tomando las medidas de prevención correspondientes. Les reiteramos entonces, la reunión de las autoridades de salud continúa en desarrollo y más adelante conoceremos detalles acerca de las conclusiones. En cámara, Lauro Córdoba, con este reporte, regreso a Estudios Centrales. Muy bien, gracias a Jensi López por la información. Es parte de la reunión que se tuvo del Consejo Técnico de Salud por la nueva cepa del coronavirus. Y desde luego, información que ha sido trasladada en este momento a usted, gracias al apoyo de Jensi López.